Eibol Saucedo también buscó la postura de un analista en temas de seguridad y educación. A continuación nos cuenta qué fue lo que le indicó. Gracias amigos de TN23, buenas tardes. Es que efectivamente ahora estamos dando seguimiento desde la parte analítica, siempre en el marco educativo, relacionado a este caso que se suscitó en el departamento de Xuchitepeque, en esta área de Mazatenango. Le damos la bienvenida a la licenciada Gabriela de Búrbano para que usted nos pueda también dar esos detalles de cómo se toman este tipo de situaciones ya varias décadas, según lo que decían las autoridades, de que existe esta costumbre de bautizos en este centro educativo. ¿Cómo se ve esta situación licenciada? Muchas gracias por la oportunidad, pues lamentable realmente nos ha impactado esta noticia, sobre todo que ya tiene 50 años de estarse practicando y la muerte del joven realmente nos deja una gran responsabilidad, y una gran tarea de prevenir estas situaciones. No es posible que un joven a la corta edad que tenía, realmente con sueños de estudio y de ser una persona de bien, muera por una situación de un bautizo que fue realmente que ha sido desarrollado durante 50 años, leíamos hoy en un medio escrito, y que sigue, no sabemos cuántas víctimas hay, cuántas más cosas se han dado sobre esto, y que fue lamentable la forma en que realmente el joven fue sacado del instituto y llevado a una situación por la cual perdió la vida. Esto no podemos permitir, no podemos generalizar la violencia, aceptarla, no podemos bajo ninguna forma, por pequeño, que sea un acoso o un maltrato, no podemos permitirlo. Yo creo que nos deja mucho pendiente a los sistemas de protección, a los sistemas de derechos de la niñez y juventud, esta situación que tenemos que abordar de raíz para evitar que esto siga sucediendo. Es muy lamentable, la verdad, nos condolencias a la familia, y realmente duele esta situación, ojalá, no tengamos más casos, porque hemos sabido de casos recientes, pasados, que se han dado sobre esto y que han sido sacados por los medios, pero, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se está haciendo para prevenir? Y precisamente en el marco de lo que usted señala, ¿qué es lo que se debe hacer a partir de este momento? Porque se ha dado a conocer sobre este establecimiento educativo, pero puede ser que este tipo de situaciones también se repliquen en otros lugares también de nuestro país. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar? Tenemos que hacer un abordaje integral. Definitivamente, en los centros educativos hay comités de riesgo. Que un centro educativo conoce a sus estudiantes, conoce de qué padecen, conoce para poderlos abordar. Buscar apoyo de referencia y contrarreferencia, en aquellos casos que necesiten o estén padeciendo este problema del acoso o bullying, que siempre se ha dado, pero no en esta situación como ahora. Yo creo que debemos de prevenir y abordar todos como responsabilidad, como comunidad educativa, un abordaje a los padres, a los jóvenes, a los niños, a toda la comunidad educativa, para que esto se detenga, que se legisle también, que se pongan en práctica los sistemas de protección que tiene Guatemala para la niñez. Tenemos una Convención de Derechos de Niñez y Juventud, tenemos política de juventud y política de niñez, pero realmente debemos de abordar un trabajo integral en las instancias que están para poder promover este enfoque de derechos, pero basado realmente en el respeto, en la diversidad, tolerancia, ser tolerantes a la diversidad, tolerantes a las diferencias y no permitir este tipo de situaciones. Un abuso o un maltrato, por pequeño que sea, no conocemos las dimensiones que tienen la vida de las personas y debemos de cortarlo de raíz, aprender de esto, y no permitir que se vuelva a suceder. Hay una violencia en silencio que nos está llevando realmente a qué sociedad, hacia dónde vamos con estas situaciones desde la niñez y juventud en Guatemala. Le agradecemos, licenciada Gabriela de Burbano, por este análisis en el contexto de esta situación que sucedió en Mazatenagos de Chitepeque, que dejó el fallecimiento de este joven de 17 años, Celso, que como bien señalaron las autoridades, todavía se está por establecer la causa de su muerte, se le están practicando otros exámenes, otros estudios, otros peritajes para establecer a ciencia cierta cuál fue la causa de muerte. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con la investigación, el Ministerio de Educación a través de la dirección departamental también ha señalado que están colaborando con toda la información pertinente y también individualizar a estas personas que cometieron los hechos. Parte de la información que tenemos. Regresamos al estudio central. Bien, importante entonces también la postura del experto en este tipo de noticias. Mucha atención porque también a través de la red hicimos una encuesta para saber qué dicen nuestros televidentes y ahora vemos ya el resultado a la pregunta sobre quién debe responder ante la muerte de este estudiante. Las autoridades del plantel era una de las opciones. El 9.8% de las personas que respondieron creen que efectivamente deben responder las autoridades del centro educativo. El 31.6% de quienes participaron de la encuesta señalan que los que deben responder son los jóvenes agresores. Y el 58.6% de los participantes en nuestra encuesta a través de Twitter señalan que son ambos los que deben responder. La culpa es compartida de lo ocurrido en jurisdicción de Mazatenango con el deceso de este adolescente. Momento de la pausa. Gracias por su preferencia. Enseguida estamos de regreso con más.